Chataqueros, Galaxy J4 Plus y Galaxy J6 Plus. Recientemente Samsung trajo al país este par de smartphones para la gama media y ahora tocó probarlos más a fondo. Los pusimos a prueba y esta es nuestra experiencia de uso. Como siempre, vamos a comenzar con el diseño. Durante el unboxing que hicimos, les contamos que a pesar de lo que pueda parecer, esto, el material en ambos smartphones es plástico, solo que con acabado simulando el cristal. Entonces, este trabajo que ha hecho Samsung es bueno, realmente es muy vistoso, es muy atractivo a la vista. El tipo de acabado, al simular cristal, ustedes pueden ver. Lo tomas, lo tocas y en pocos segundos ya se llenó de huellas. No es algo que no se pueda solucionar con una microfibra o simplemente limpiándolo con la camisa. En cuanto al uso, con una mano o con ambas manos, puedo decirles que al ser smartphones con pantalla de 6 pulgadas en ambos casos, el uso es bastante cómodo. Tanto al escribir, navegar, realmente no hay ninguna queja en este apartado. El frontal tiene un buen aprovechamiento de espacio. Tenemos aquí que los marcos son reducidos. Siguiendo con el diseño, tenemos un detalle bastante curioso. Ambos smartphones, en el costado derecho, tienen una rendija que es prácticamente el altavoz. Generalmente, se encuentra en la parte de abajo, pero aquí no. Debajo del altavoz tenemos el botón de desbloqueo en ambos smartphones, pero una diferencia fundamental es que en el modelo mayor, en el J6 Plus, este botón tiene embebido el sensor de huellas, componente que en el modelo menor no está presente. Pasando a otro apartado, ahora vamos a hablar de las pantallas. En ambos casos es de 6 pulgadas de calidad LCD. Aquí no tenemos Super AMOLED, pero eso no quiere decir que sea de mala calidad. De hecho, respecto a brillos, tanto máximo como mínimo, es bastante grata la experiencia. Tenemos que en luz natural muy intensa, es decir, con el sol pegando directamente en la pantalla, la visibilidad se mantiene bastante bien. Es especialmente difícil que podamos ver el contenido en pantalla, pero con el J6 Plus no hay ningún problema. Misma situación con el J4 Plus. A pesar de que la resolución en ambos casos es HD Plus, es decir, 720p, no hay ningún problema con la visibilidad. La calidad de contenido es otro tema. Pues ya que tocamos el tema, pienso que en este apartado Samsung pudo haber hecho un poco más. Sin embargo, igualmente, al ser de muy buena calidad, los paneles se mantienen, pues digamos, aceptable. Por otro lado, reproducción de colores, balance de blancos, ángulos de visión, igualmente no hay ningún problema. Ambos smartphones se mantienen a la altura de lo que su gama promete. Hablemos de procesamiento. Ambos dispositivos tienen en su interior un Snapdragon 425 de Qualcomm. Es lo que nos dice que sí, se trata de dispositivos que están enfocados a la gama media, pero no por eso su rendimiento se debe haber comprometido. Eso sí, hay una diferencia fundamental. En el Galaxy J6 Plus tenemos 3 GB de RAM, y aquí en el menor, el J4 Plus, tenemos 2 GB de RAM. Les voy a poner el ejemplo que yo apliqué. En el pequeño, instalé las aplicaciones que más uso, es decir, mensajería, herramientas para trabajo y, sí, redes sociales. Al estar limitada la memoria de acceso aleatorio en el pequeño, no podemos tener una multitarea tan fluida. Les puedo decir que con 5 aplicaciones, el rendimiento del J4 Plus todavía es eficiente. Sin embargo, si metemos una o dos más, ya comenzamos a ver cierto lag, cierto tartamudeo al momento de cambiar. Y aquí en el J6 Plus, aparte de todo lo que puse aquí, tengo otras aplicaciones, por ejemplo, las de mi banco, servicios como Uber, Netflix. Aquí sí nos damos cuenta de que un GB de RAM extra hace la diferencia. Aquí podemos llegar a las 10 aplicaciones funcionando sin ningún problema. No hay ralentización, no hay calentamiento, el funcionamiento es eficiente. Pero si aumentamos más y comenzamos a abrir 11, 12, 13, entonces sucede lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que a pesar de que el chip Snapdragon 425 no es el mejor, inclusive dentro de la gama media, el funcionamiento de ambos smartphones es satisfactorio para las tareas del día a día. Y es que tanto en el J4 Plus como en el J6 Plus tenemos baterías de 3,300 mAh. Es decir, suficientes para un día, digamos, de 14 horas de actividad, sin necesidad de volver a conectarlos a la toma de corriente. En otros días más intensos, es decir, esto ya con streaming de música, haciendo uso de la red celular, usando más la cámara, navegación, entre otros servicios, ahí sí es cuando la autonomía por obvias razones se ve afectada. Entonces tenemos autonomías que no sorprenden, pero tampoco decepcionan. Están bastante bien dentro de la gama en la que Samsung maneja estos dos dispositivos. En cuanto a la carga, tenemos que ambos dispositivos cuentan con puerto micro USB. Aquí Samsung tal vez pudo esforzarse un poco más e incluir puerto USB tipo C para una carga más rápida, pero es lo que hay. En cuanto a tiempos, yendo de cero, o bueno, tal vez no cero, un 2, 3% sin que se apague el dispositivo hasta 100%, hay un tiempo de espera de 2 horas, 2 horas 15 minutos. El tiempo sí es vacío, es extenso, y eso que el cargador incluido en la caja es de carga rápida. El desempeño del sensor de huellas en el lateral del J6 Plus es bueno. Bueno a secas. Digamos que de cada 10 intentos, 10 desbloqueos, 7 son exitosos a la primera, y en los otros 3 tienes que acomodar mejor tu huella. Esto quizás se deba a que el tamaño del botón no es tan amplio, entonces por eso tiene que estar o muy limpio o tu dedo muy bien posicionado. Para finalizar esta experiencia de uso, les voy a platicar más sobre las cámaras. Esta es otra de las diferencias fundamentales entre el J6 Plus y el J4 Plus. En el mayor tenemos un combo de 13 y 5 megapíxeles, mientras que en el menor un solo sensor de 13 megapíxeles. En ambos casos, en el frontal, tenemos un sensor de 5 megapíxeles para la surface. El punto es que los resultados que logra el J6 Plus son realmente sobresalientes. Es un dispositivo cuyos sensores capturan muy bien la imagen, tanto en calidad, colores, balance de blanco, y cuando se requiere hacer uso del efecto de desenfoque, igualmente los resultados son buenos. Se puede mejorar, por supuesto, sobre todo en cuanto al recorte del objeto principal para desenfocar el fondo. Ahí es donde se puede hacer un mejor trabajo. Se podría hacer un mejor trabajo, pero sea como sea, los resultados son bastante aceptables. Respecto al modelo menor, al tener un solo sensor, sí vemos una diferencia de calidad. No quiere decir que sea malo, pero, obviamente, un segundo sensor de 5 megapíxeles sí hace una diferencia. En cuanto a software, tenemos la misma aplicación con las mismas características, los mismos modos, pero en cuanto a la captura de imágenes, ahí es donde vemos la diferencia, sobre todo en cuanto al nivel de detalle, porque la captura de colores y el balance de blancos se mantiene muy bien. De nuevo, esto no quiere decir que sea malo. Mi veredicto es que tanto el J4 Plus como el J6 Plus son buenos exponentes de la gama media. Tienen un diseño muy bien cuidado, resaltan mucho por los colores, la calidad de las cámaras también es bastante aceptable. Todo esto en conjunto nos dan una experiencia de uso bastante redonda, bastante aceptable para cualquier usuario. Sin embargo, aquí viene el detalle que podemos decir que es el más débil, los precios. El J4 Plus tiene un precio de $4,699 pesos, mientras que el J6 Plus se eleva hasta los $5,299 pesos. Estas cantidades son bastante notorias porque sabemos que el mercado mexicano ha visto llegar muchos contendientes, sobre todo a esta gama media, con precios bastante, bastante competitivos. No tenemos que hacer una búsqueda muy rigurosa o extensiva para saber que existen otros contendientes ahí rondando que ofrecen las mismas especificaciones por costos más bajos. O si nos vamos del otro lado de la moneda, por estos precios podemos conseguir también smartphones que destacan un poco más en otras características. Sin embargo, como siempre dicen, para gusto se hicieron los colores. ¿You get it? No son malos smartphones, al contrario, son bastante buenos y tenemos el respaldo de una compañía tan grande y de tanto renombre en México como es Samsung. Entonces, Shataqueros, aquí está la opción y como siempre la decisión es de ustedes. Cualquier comentario, duda, sugerencia que ustedes tengan, déjenlos aquí abajo en la parte correspondiente. Siempre estamos pendientes de lo que tienen para decir. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.